El reporte anual reafirma que la importancia de libertad de culto es tan esencial para el ser humano que en lugares donde esta no existe, se puede esperar que el bienestar social sufra enormemente. La publicación de este informe es una parte importante de nuestros esfuerzos. Este informe es una mirada lúcida y objetiva a la situación de la libertad de culto en todo el mundo. Y cuando es necesario, sí, trae a la luz ciertas cosas de una manera que hace que algunos países, incluso algunos de nuestros amigos, se sientan incómodos, pero lo hace con el fin de tratar de avanzar. Según el informe y varios estudios realizados respecto a este tema políticamente, los abusos de libertad de culto son vinculados a la ausencia de democracia y la presencia de abusos de los derechos humanos en el mundo entero. El estudio destaca que desplazamientos ocurridos debido a persecuciones religiosas están dejando vacíos barrios enteros y provocando la desaparición de comunidades de lugares que tradicionalmente las habían acogido. La tendencia es particularmente acusada en zonas de conflicto como Siria, donde la presencia de cristianos es cada vez menor, como queda de manifiesto en ciudades como Oms, donde la comunidad cristiana ha caído desde los 160.000 integrantes de antes del conflicto a alrededor de 1.000 en la actualidad. El informe indica que entre los países que reprimen la libertad de religión están Corea del Norte, Arabia Saudí, Irán y Sudán, que implementaron severas restricciones a grupos religiosos. Además, en China y Cuba la actividad religiosa solo es legal si está explícitamente autorizada por el Estado. El estudio cita también el caso de Pakistán, donde fueron asesinados más de 400 chiitas en luchas sectarias que cobraron la vida de más de 80 cristianos en un solo ataque a una iglesia. Juan Pablo Sarruc para La Voz de América.